La abismal diferencia entre las plantillas de LAFC y Alajuelense Hola y bienvenidos de vuelta cracks, mil agradecimientos a todos los seguidores de la pelota cuadrada, un abrazo a la distancia La Liga Deportiva Alajuelense y LAFC se enfrentarán en los octavos de final de la Liga de Campeones de CONCACAF Aquí repasaremos el valor actual de cada plantilla y cuál es la diferencia económica entre ambas La Liga Deportiva Alajuelense y Los Ángeles FC de Estados Unidos disputarán un duelo de los octavos de final de la Liga de Campeones de CONCACAF 2023 La diferencia económica entre ambas plantillas es abismal Pese a que para la mayoría el favorito es la escuadra norteamericana Lo cierto es que es un enfrentamiento muy atractivo entre uno de los grandes de Costa Rica Y por supuesto Centroamérica, un distintivo en el que ellos se colocan Ante el actual campeón de la Major League Soccer, el LAFC El LAFC actualmente tiene un valor en el mercado de 56.60 millones de euros según Transfer Market Su jugador más valioso es el volante José Cifuentes con un valor de 12 millones de euros Seguido por Dennis Buanga y Steybuk con valor de 6 y 5 millones de euros respectivamente Y un jugador muy conocido y temido Carlos Vela con un valor de 2.66 millones de euros Y Giorgio Chiellini, un jugador que aunque esté en el ocaso de su carrera sigue teniendo la calidad y el toque con un valor de 1 millón de euros Actualmente LAFC tiene un valor de 5.08 millones de euros en el mercado según Transfer Market Su futbolista más valioso es el extremo panameño Freddy Góndola Quien cuenta con un valor de 350.000 euros Seguido por Johan Venegas, Alexis Gamboa y Alex López Todos con un valor de 300.000 euros Tomando en cuenta los datos de Transfer Market con LAFC teniendo un valor de su plantilla de 56.60 millones de euros Y en la cualense con un valor de 5.08 millones La diferencia entre los dos equipos en cuanto al económico es de 51.52 millones de euros a favor de los angelinos Esto solo equivale al 10% de la plantilla del LAFC Haciendo una comparativa por zona en los equipos Vemos que en delanteras, medios y porteros la diferencia es abismal en los costes de los jugadores El dinero no juega, pero si juega la calidad que representa ese dinero Y se espera que lo hagan de esa forma Por lo tanto decir que el alajuelense tiene posibilidades Ante este LAFC es soñar despierto Si te gustó el video crack, por favor déjame tus comentarios Para seguir trayendo la diferencia de plantillas en los demás conjuntos que se enfrentarán en la CONCACHAMPIONS Sin más, te agradezco mucho crack Nos vemos en el siguiente video No olvides lo mejor, divertirte y comentar